No sé si es cierto, se le vacío las más bien y se le pago por vacías, ¿no? Y se pago, ¿carch? ¿Cómo se dice en los ligotes? Bueno, eres un experto. Sí, es que, joder, es que siempre he consumido lo mismo, como que resulta final aburrido. De todas maneras, es que en Francia, por ejemplo, hasta en los bares tienen bocadillos, se hacen un chorizo, qué sé yo, anchoas, y allí te ofrecen bocadillos de nutella como cosa habitual, no es una cosa así suave para los niños, ¿eh? Pero, oye, ¿y vas a comprar la nutella con un bocadillo de chorizo? Pues a media tarde, sí. Eso es herejía. No, es como recuperar la infancia, no un bocadillo perfecto, una tapa solamente de pan. ¿Y de pequeño no comías bocadillos de chorizo? Los miércoles, es que eran como los menús del mediodía que organizaban nuestras madres. Los jueves o los domingos paella, los martes cocido, pues los martes o los miércoles me parece que tocaba bocadillo de chorizo. Los bocadillos variaban, había bocadillo del día. Sí, anchoa, yo recuerdo, más que eran mis favoritos. Luego había unos que me molaban muchísimo, que era de montadela con aceitunas. Ellos me molaban bastante. Mira, si ahora está demasiado caldo, yo me haré chorizo. Me haré chorizo, me encanta. 50, quiero 51. Sí. Ah, me haré costar la valenciana, he engordado. 53 de bóscar. Pues es muy poquito. Es suficiente. Joder, que se me han quitado las ganas de merendar. Yo que me veo desnudo dos veces al día, hay veces que digo, joder, qué cuerpo. Pero el sentido olvidativo es el joder qué cuerpo. No, al revés. Es el joder qué cuerpo, te sobran bastantes kilos. Yo sé, Tomín, que a ti te ven muchas veces desnudo y muchas personas diferentes. Entonces, ¿cómo te ven? Creo que me ven bien, pero más que nada porque me muevo bien, ¿no? Por el cuerpo, básicamente. Es que muchas veces me siento como pesado, ¿no? Cuando estás haciendo la moda, follando con alguien. Realmente es que como que hiperventilas, entonces como que no mola. Puede ser agradable que parezca que te estás muriendo, pero no es lo que estás sintiendo. Es que le pones mucha pasión. Demasiada pasión. Pues debe de ser. Por eso quizás me salva. Eso es lo que me refiero a lo de moverlo. Tienes que racionalizar en esos momentos. Pues debe de ser. Sí que un poco me tengo que dosificar, pero no sé si habrá clases de eso. Yo es como el método que empleo. Lo que aprendí de... No sé. Seguro que hay algún grupo en internet que se anuncie para dosificar mientras folla. Seguro. Y si no lo creamos. ¿Y tú como presidente? Bueno, secretario, tesorero. Mejor tesorero. Mola más ese punto. No sé. Ya te he visto negociar. Ya te he visto negociar, ¿no? Con un pobre chino. Bueno, es que eras tratante de ganado auténtico. No sabemos si era pobre chino, ¿eh? Tres días más contigo y se burla China. Arruinado. Ahora, tú sabes que cuando la burguesía va de compras a Serrano, como es de mal gusto hablar de dinero, aunque vayas a un comercio y tengas que pasar por caja, la frase que utilizan para pedir una rebaja es, me da usted una gracia. Entonces, queda como más correcto, más educado, sin tener que mencionar, cobre menos, coño, que aunque tengo mucho dinero, no quiero dejármelo todo aquí. Bueno, uno de los problemas de España es que ha llegado a toda, prácticamente a todo, de movimientos culturales, movimientos políticos, con 20 años de retraso. Entonces, aquí cuando el PSOE creaba el Estado del Bienestar, pues lo creaba sobre cosas mínimas. Y luego, los que estaban, por lo tanto, llamarlo de izquierda e izquierda, pues son cosas que se hacían 20 o 30 años en otros sitios. El CNM es un grito de protesta. Entonces, no de un grito de protesta no tiene por qué salir algo que sea positivo. Ya se verá, pero una de las cosas más importantes del CNM, o a lo mejor la única cosa importante del CNM, es que ha recuperado la calle. Antes la calle era un sitio para ir de un punto A a un punto B. No era nada más, se ha recuperado la calle. También ha mostrado que determinadas bases del sistema están asentradas en un terreno muy poco seguro. A partir de ahí, ¿qué saldrá? Ya se verá. Es que tampoco se puede pedir al CNM que solucione las cosas en poco tiempo. Y si tú vas a un médico y el médico te encuentra una enfermedad, ese médico no tiene por qué ser el que te la cure. Si es que se puede curar, pero a lo mejor lo que te hace es mandar al otro que te la cure. O sea, el que un médico te diagnostique que tienes una enfermedad, que no tenga remedio, no anula que tú tienes esa enfermedad. Me hace ilusión y confío en grupos que empiezan siendo muy pequeñitos y que luego, si siguen trabajando, pueden hacer grandes cosas y grandes cambios. El hecho de estar sea en un grupo político o de otro tipo de interés pequeño no quiere decir que estés abocado a el paracaso o que nadie te haga el caso. De momento, pues hay unos partidos que durante unos 30 años han gobernado, bueno, más que han gobernado, no quiero entrar en un gobierno. O sea, a lo que me refiero no es cuestión de gobierno, sino que han cogido y están en un parlamento, han hecho leyes, han hecho todo un bonito. La ley española que tenía muchísimos aciertos, pero bueno, no solo aciertos. Y si no consiguen ellos dar con una solución para determinados asuntos, ellos que son los que saben, ellos que son los que tienen los medios, que tienen las leyes, que tienen los dineros, que tienen los especialistas, que tienen todo, lo que no se puede pedir que a una serie de personas que se manifiestan en la calle lo solucionen, o sea, tengan también la solución. Se están creando que es un derecho, la queja es un derecho. Y por otro lado, se han creado muchas nuevas parejas y eso mola mucho. La gente se ha conocido en la calle y bueno, pues están disfrutando ahí de la libertad. Antes la gente iba a ligar a las discotecas y ahora se acercan a las asambleas de discusión. O sea, que entonces el 15M ha sustituido a las canciones de John Lennon, de Sinatra en su momento, para conseguir que aumente la natalidad, ¿no? No, que aumente la natalidad, pero que por lo menos la gente que hace el amor, que folla, pues es como más feliz, ¿no?, normalmente. Hombre, y si a eso le añadimos que ha venido aquí el Papa y que va a haber mucha natalidad dentro de unos años, porque con todos los peligros que se han juntado, se va a dar el problema de las pensiones, ¿no? Pues no lo sé si por la visita del Papa va a haber más aumento de la natalidad. Vamos a ver, siempre cuando termina el año te haces propuestas de distinto tipo, de voy a ir a la gimnasia muscular, no, pero yo me podía hacer la promesa de voy a engancharme al tabaco, porque además me está sucediendo. He encontrado que periódicamente fumar un cigarrillo es que hasta me sienta bien. No, así no hiperventilos tanto en determinadas ocasiones. Por ejemplo, respirar de diferente manera, y al final de una comida, un cigarrillo al aire libre, pues como que haces mejor la digestión, pero muy de vez en cuando, de todas maneras. Bueno, pues es una de las propuestas siempre para el año que viene, es mantener la tablita de chocolate, coger el vicio de fumar, aprender inglés y follar más. Bueno, pero la última siempre la consigues, ¿no? Bueno... O sea, hoy más que ayer, pero este año más que el pasado, pero menos que el próximo. No lo cuento, pero vaya, no sé, por favor que me quede como estoy, que no está mal. Desde luego en el País Vasco no se vivió. Éramos como muy inocentes. Es verdad que sí que nos acostábamos varios chicos y chicas juntos, pero que no era como todo como muy inocente. No había un punto ir más allá de conocer nuestros cuerpos, disfrutar de ellos. Era un punto muy, no sé, como muy básico. Pero es que allí estaba lloviendo todo el tiempo. Bueno, de todas maneras en mi cuadrilla teníamos suerte porque los abuelos de... Tienes un hermanero, de su abierta, efectivamente, tenían un caserío y allí, bueno, pues un poco hacíamos nuestras pequeñas escuelas de liberación sexual, estas cosas, pero la mayoría de la gente no tenía esas condiciones. Sí que se diría realmente la liberación sexual, pero también era un punto, por lo menos en la casa en la que yo estaba, en el UFAR, en el que las chicas eran de estas actitudes en el que buscaban excusas para quedarse a dormir. Entonces, no es que tú tomaras la iniciativa, sino que era, y se agradece de todas maneras, que fueran ellas un poco las que dijeran, no, me quedo esta noche aquí a dormir. Pues, vale. Se dice, maduro interesante con conversación, me gustan los museos, la cultura y los teatros y los restaurantes. Es que ese es el aviso típico. Pero, oye, ¿y con esto te responden? Mola también esa actitud, pero desde un punto de vista en el que sean ellas las que te integran dentro del mundo de las chicas lesbianas. Entonces, ahí tú tienes que estar como más pendiente de no equivocarte, no hacer comentarios que puedas molestar, tener un punto bastante respetuoso y beber un poquito menos, precisamente por lo que pueda suceder. Pues, este verano, fíjate tú, que estuve a punto de comprarme una camiseta sin tirantes y no lo hice. Estuve a punto y era mi talla. Pero tus fantasías ahora mismo, a nivel personal, íntimo, erótico, ¿por dónde van? Bueno, hombre, pues, mira, hay una novela de Rafael Cansinos Asevis, se llama Bohemia, coincide parte con memoria de un literato, en Bohemia eres el literato, no recuerdo de qué nombre Eduardo, no sé qué, pero bueno, no estoy seguro del nombre. Y entonces hay una, ya casi al final, hablar con una, que es la novia de un amigo suyo, no recuerdo cómo es, digamos que se le insinúa a ella, y ella le responde algo así como, es que usted y sus amigas son muy atrevidos, yo soy muy rutinaria, por mis fantasías son muy rutinarias. Tienen un encanto especial, las chicas orientales, eso es verdad, pero es otra cosa también que tienes que aprender, no, son muy respetuosas, y hay veces que te están diciendo que sí, cuando quieren decir que no, entonces ahí también tú tienes que saber descifrar su lenguaje. Sí, pero no, es que tienen un, yo si pudiera, desde luego me enrollaría nada más con una chica que fuera oriental, y además sé su nombre, a ver si ella también... Estamos acercando al 1 de noviembre, el día del tenor, y entonces ante un don Juan como tú, pues quedaría en tan mal lugar que me da vergüenza compartirlas, no estoy a tu altura, Chomi. También siempre le he dicho que no estoy a tu altura, no estoy a tu altura, lo siento, ya me gustaría a mí ser la mitad que tú, pero la misma diferencia que tenemos entre el peso, la y con las demás cosas, entonces no llego. ¿Y nunca has pensado en cortarte el pelo, por ejemplo? Sí, una vez cada 5 años, por ahí. Pero las puntas nada más, ¿no? Una poco. Nada, yo soy un liberal, le he dejado el pelo que salga. Sí, pero es que, como decía antes, soy rutinario y además soy antiguo, ya sé que hay que tener una actitud más, que hay que, sí, venderse, presentarse mejor, pero fíjate, yo soy de esos, no sé cómo es el dicho aquel, del buen no sé qué, el buen paño en arca se guarda. Yo es que no, el merchandising, la mercadotecnia, las técnicas de mercados son posteriores a mi, a mi, bueno, digamos que han llegado después de la edad de aprenderlas para mí, ya. ¿Y no te has planteado hacerte tarjetas de visita? Eso quiere decir que tú das por hecho que yo no tengo tarjetas de visita. No las he visto, por lo menos no las has compartido conmigo. Y no todo lo que has visto no existe, te daría un tono como más, no sé, de hombre vivido, de hombre que ha viajado, te daría un punto hasta gracioso. ¿Y de qué te, de dónde te viene a ti la afición, al teatro? ¿Estabas ya en el grupo de teatro de tu colegio? No, yo, yo para las artes no tengo ninguna virtud. Yo me invito a juntar palabras. Pues bueno, pues ahí salí. Bueno, salí, me sacaron. Y me abocaron. O me ahogaron, mejor dicho. ¿Y no te picó ese atarde el gusanillo? Hombre, pero si te butas y te matan, pues cómo te va a picar el gusanillo. Bueno, pero porque puedes pensar... ¿Que quieres que te baten todos los días? No, pero puedes pensar que estás llamado a papeles más largos, más de vivo. He muerto. Bueno, estoy convencido, y eso no me lo quitará ni Meyerholm, ni Pawlowski, ni nadie, me quitará mi idea de que no esté llamado para el arte. Porque luego nosotros hicimos varios cortometrajes que realmente éramos no una generación, pero sí un grupo muy activo culturalmente. Y bueno, pues en nuestros cortometrajes siempre salía un personaje que era transexual, alguna escena en la que dos hombres se enrollaban o dos mujeres, depende un poco... No había una... era... no era porno, pero era... tenía un punto sugerente de lo que aquello significaba en aquellas imágenes, ¿no? Había algunas escenas de desnudo, bueno, o sea, este... y todo en Super 8, porque claro, estábamos hablando antes... En esos momentos, dos bases reitarras homosexuales es como la de la película de los dos huaqueros que hay, ¿no? Lo cual es que 30 años antes. Claro, pero es que hay precursores. Entonces, ten en cuenta que la mayoría no teníamos barba, entonces podríamos pasar por una chica palo, que o sea... Porque aquí realmente sí que se... se follaba, se... Había menos filosofía, ¿no? Exacto. Y más acción. Sí, justo, era todo como mucho más directo, ¿no? Era todo tan sugerido, no tenían que pasar semanas para cuando te fijabas en una chica poder conseguir que... Tú te acostabas con ella y ella contigo, ¿no? Y con 18 años. Entonces, y la gente con la que me relaciono en el barrio de Tetuán éramos prácticamente todos la misma generación. Pues todos estábamos aprendiendo un poco a descubrir la vida, a intentar cambiar la sociedad. Y teníamos un comportamiento muy de grupo, de familia, ¿no? Entonces, pues aprendíamos juntos y la verdad es que fue muy gratificante. Y luego, sobre todo, porque además poníamos en funcionamiento una teoría que habíamos leído en los libros, que es lo de la vida en comuna, estas cosas, ¿no? Toda la filosofía de Walden II, y bueno, pues incluso hacíamos campamentos en la sierra, de métodos de aprendizaje de convivencia, cosas así, que eran técnicas de defensa noviolenta, eso nos unía mucho, éramos muy hippies prácticos, ¿no? Y además en esa época vivíamos muy de la artesanía, de la venta de libros ideológicos de noviolencia en el metro, pero cosas así, eran poco los métodos de supervivencia, ¿no? Antes, cuando estábamos con los objetores, sucedían menos cosas, había menos gente como nosotros, que hacían campañas o performance o actos muy, y, ¿cómo se dice ahora? Este... con interés para los medios, ¿no? Hay una palabra que define... Mediáticos. Mediáticos, efectivamente. Entonces, que yo que sé, que 6, 8, 14 locos se encadenasen a las rejas del Ministerio de Defensa, o... En Ciberes, en Ciberes, o en Ciberes, o en Ciberes, es eso, sí, en este, eso. O que cambiaran los carteles de las indicaciones de la ciudad, ¿no? En el metro de General Mola, en vez de tener la estación de General Mola, en general ya no molas. Por ejemplo, pues ese tipo de cosas... Pero a lo mejor es que no sabíamos que eso era mediático, porque ese concepto no existía. Performance, no conocíamos lo que era una performance. Pero, o sea, si a ti te dicen cuando llegas a Nenúfar, hace 20... O sea, que a los 20 años nos vamos a cargar el servicio militar obligatorio, ¿lo hubieras... te lo hubieras creído? No. Pensé que era una lucha mucho más a largo plazo. Además, yo siempre he sido más pesimista para estas cosas. Pensé que era un trabajo que iban a heredar nuestros nietos, o sea, tres generaciones atrás. Quiero seguir teniendo rabia que me permita sentirme vivo. Porque eso me obligará a reaccionar ante situaciones que no me gustan, sean mías primero, personales, íntimas de mis relaciones personales, y también con las cosas que veo en la sociedad que no me gustan. No quiero apalancarme, no quiero ser asimilado. Quiero seguir siendo una persona que tenga eso, una rabia que me obligue a reaccionar. ¿Puedo decir lo que me gustaría que pusiera mi lápida? Pues si me gustaría que pusiera mi lápida, hasta pronto. Me he quedado sin palabras. Yo ya he dicho mi última palabra. Es la que figurará en mi lápida para tener compañía y no sentirme muy solo allí dentro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!